Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanzan Dicen que los lunes son lunes como yo descanso los lunes, ¿saben por qué? porque son lunes de jefes y aquí hay bastantes jefes, díle nomás compadre ¿Estoy listos para cabalgar o qué? Está bueno compadre, mire, acá todos tomando café André compadre, a talarse por allá ¿Quién es especial? Rodríguez, a toda la gente de allá André compadre, ya está, ya dijo Pues aquí estamos, mire André ya dijo a Erasmo Pérez, hasta por allá está Houston y acá está la festejada, mire Brindita por acá Mis compadres, ¿de dónde vienen ustedes, compadres? El Lucio Vázquez, el charquito, mire aquí estamos a la entrada del charquito, aquí estamos aquí están todos tomando café ya, bien amargo pero ese es helado, oiga oiga, pues muchas, ahora sí que este, muchas felicitaciones, Brinda ahora sí que era un año más y con cabalgata el regalo del año pasado fue este caballo, oiga es caballo, oiga, es caballo y cómo le salió, oiga mansito mire, oiga, pues mire cómo está compadre, aquí le mandamos salud, oiga cuando le salimos a todos los cuando llegan a los amigos y a toda esta gente que nos está acompañando es una edad que quiero que queremos se ambiente por celebrar aquí el pleno de la hija oiga, y el lunes, el día que caiga es la fiesta ojalá que exacto claro que sí, mira brinda, mira ¿eh? tu caballo bien montado el regalo del año pasado y ahorita voy ya cabalgando eso es lo bonito Pues bueno, ahorita vamos a arrancar de aquí hasta la casa de ustedes allá ¿De este lado? ¿De qué lado? A ver Ay, sí, mire usted con el aire acondicionado, nosotros acá sufriendo, ¿verdad? Dice, ellos que se tomen las heladas y yo acá bien refrescante con el aire helado Oiga, pues unas palabras para su hija ahí en su cumpleaños, 15 años Bueno, siempre vas a cumplir 15 años, ¿verdad? En su festejo En su festejo, pues que ella sabe que la quiero mucho y que feliz cumpleaños a mi hija Y que disfrute su fiesta Y yo pienso que ella sabe que no tiene que cumplir años para demostrarle cuánto la quiero Todos los días le digo que la quiero y que la amo, lo importante que es para mí Así es Y que disfrute su fiesta ¿Y el conductor asignado quién es? ¿Familia? Su cuñado, mire esa, bueno Pues bueno, mira, aquí están las palabras de la mamá Muy bonitas y bueno, ahorita ya vamos a darle para allá, ¿verdad? Vamos a darle para allá, vamos a esperar a alguien más ¿Y ahorita le vamos a dar? Sí, vamos para la casa Ah, bueno Y les trajo acá ¿Cómo le digo? El, 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 el aguadero A ver, compadre Ya se lo acabaron, ¿verdad? No dejaron ninguna para el fotógrafo Ábrele, ya, ya, ya Ahí está Ah, no, si se la acabaron, dejaron pura agua Está bueno, ya no tomo Compadrito, ¿cómo estamos? ¿Ya listos? Aquí andamos con la raza Palabras para la festejada Hombre, saludos para todos los amigos de aquí Andile Puedo pelar a caballo Puedo pelar a caballo, mire Ahí estamos Bueno, pues vamos, ahorita vamos a darle Si quiere estar por delante A ver, que está por acá, a este lado, mire ¿Cómo estamos, dónde usted? Lucio Vázquez Andile, se vino a cabalgar con la festejada Él no es de Lucio Vázquez Lucio Vázquez, es de él Ay, pues tú Y si queda alguna duda Si queda alguna duda Ahí está el machete, mire Ay, pues No, espérese No quise traer la mera espada buena Ay, pues Porque le dije Pasa la poli Ahí tengo una espada, en el pide el buste Eh, nomás que así Oiga, es cierto, mire Que buste trae, mire Que cabalgaduca Ay, yo, yo Miren el caballo que traigo Ya todo, ahora Unas palabras para la festejada Unas palabras para la festejada Pues que se la pase bien Eh, oa, que vino A divertirse Ahí está Ahí está Y bien la bendiga Que le parió Año, año Y tengo una Dile, pues Tengo un hombre Me merece Y va a todo Candile, pues Claro que sí Candile, pues Bueno A todo dar Así, claro que sí Todo con respeto Todo con ella Nos andamos echándole ganas Se quedó sin palabras Cuando No, no, no No, no No, no No, no No, no Es que la hablaste muy fuerte No, hombre ¿Cómo crees? No, ¿cómo crees? No, pues acá está mi compadre ¿Dónde viene este, compadre? No, nosotros veníamos de Cruces De Cruces Trae una gorra De mi marca JR Juan Rogelio Sí, sí, sí Está bueno No somos de a caballo Pero veníamos acompañado A Pertinada Está bueno, compadre Pues está bueno Pues aquí está Vamos a darle Vamos a darle para allá Claro que sí ¿Tiene pila esa cámara? Acá estamos, mire Ya vamos para lo que es El charquito Así Se llama Lucio Vázquez De Tura Tamaulipas Elegido el charquito Y pues bueno Hoy vamos a festejar El día Ahora sí que de aquí De lo que viene siendo De Brenda De Berendita Y pues bueno Ahora sí que están Por los hermanos de a caballo Vamos a darle Oye, es lunes Y es lunes de jefes Como siempre digo yo Acá andamos Y a re Porque se alcanzan Vamos Oye, arrancamos Esta cabalgata Oye, el lunes Vinieron más antes Es todo, es todo Porque de repente Hace el lunes Como que está medio tranquilón Dale, paseo nada más Y Brenda ¿Por qué cabalgata? Brenda, ¿te gustan los caballos? Sí Es todo, mira Ahí la vemos Que hace mucho ejercicio Y todo Se estaba preparando Para la fiesta El año pasado Que cayó en domingo Sí O sea, hoy es tu mero día Sí Andile pues, mire Bien Dale, dale, dale ¿Van? Claro que sí, don ¿Su nombre, perdón? ¿Su nombre? Don Blas Torres Don Blas Don Blas Torres Claro que sí Oiga, y bueno Pues a toda la gente Ahorita va a ver baile Con los dos primos Ya están por allá Los dos primos, seguro Y bueno Pues a la gente Que quiera venir Al bailón ahorita Que se venga A la comida también Hasta donde alcance Sí Si no hay Comida va a haber cerveza Y si no hay cerveza Va a haber agua Como ahorita Mejor pura agua Oiga La raza nos viene Pisteando a gusto Y mi compadre Ese que es, compadre? Como tipo Tiene Como que está picado En prisión Algo así Digo, coapricia, ¿no? Mirenlo No me gusta Acá venimos Venimos dándole Qué bonito Empezamos el lunes, mire Con cabalgata Allá en tierra Anduvios por Doctor Arroyo En esa gran cabalgata Que por ahí Hacen año con año Que ya pues tiene Ya como Como 30 años Esa cabalgata Y se formó Muy bonita Ahí le mandamos Saludos a la familia Reina Que por ahí Son de los que organizadores Ahí de esa bonita cabalgata Que son igual que uno Dale un poquito más rápido Un poquito más rápido Yo siempre he dicho Que los locos Cambiamos la historia De la humanidad Y bueno Estos señores De por allá Los reinos De por allá De Doctor Arroyo Cambiaron con esta cabalgata Y bueno Pues le digo Muy bonita que se puso Y hoy En lunes Empezamos con cabalgata Ahora sí Vamos a decir Cada que grabamos A ver Andamos a decir 15 años El año pasado Fueron 15 Ahorita también 15 Mañana 15 Y ustedes radican En dónde Oiga En Texas Allá Sí, cierto Pues mire Se vinieron por acá A festejar Al rancho Se quieren llenar De tierra Quieren bailar guapangos Con los dos primos Y ahí está el regalo Del año pasado Este fue el regalo Del año pasado Y pues ahora sí que Deje Ahí está Y como les decía A toda la gente Acá por YouTube Les mandamos saluditos Empezamos en lunes En lunes Por aquí Desde acá Desde Tula, Tamaulipas Aquí vamos con el señor Blas Con Brenda Que cumple años No le vamos a preguntar La edad Porque cumple 15 Mañana 15 Y pasado 15 Sí, verdad Y me decían Que vienen de por Estados Unidos Y allá se vinieron a festejar Aquí la fiesta Es Bueno A mí me tocó El año pasado también Pero ¿Cuántos años son? Cada año O es el segundo año Que se festeja Segundo año Y el primer regalote Para que les dé envidia Miren Yo sigo siendo el jinete Sin caballo Pero Brenda ya no Porque tiene ese caballo Ahora sí que Viene siendo Que Tordillo ¿No? Tordillo Miren Tordillo Moro ahí Que bueno Pues ya le regaló Y mansito Mansito Que por ahí Ahora sí que trae el caballo Y pues bueno ¿El indio? ¿El suyo? Ah, miren Oiga ¿Y cuánto tiempo cabalgando usted? Ah, oiga Y casi no trae montura Aire Fiteadita ahí Que bueno No, está bien Es que es lo bueno Yo siempre digo también Nunca hay edad Para volver a comenzar A cabalgar A darle Y eso es lo bonito Pues aquí vamos Como les decía Ahorita vamos a llegar por allá Vamos a estar los dos primos En el bailongo ¿Qué va a haber de comida, Brenda? ¿Qué va a haber de comida? Pecadillo Pecadillo Tiene el acento Como de por allá Que como que Aquí nomás vienen Cada cuando al año Dos, tres veces al año Ah, cada tres Porque se le oye el acento Como que Como que vive mucho allá En Estados Unidos Ah, no hablaba bien español Ah, mirá Y ahora no está a caballo Está bien, está bien Es parte de Y pues bueno Hoy vamos a pasar Una bonita fiesta Y el día de hoy Es el lunes Como les digo Y se dejaron venir A la raza de caballo Mi compadre Ya viene Compadrito ¿Qué es? ¿Mula esa qué es? ¿Macho o mula? Macho Macho ¿Ya no monta o sí monta? ¿Toros? Uy Que buen montón Se aventó la vez pasada Mi compadre ¿Su papá dónde está? ¿Su papá? ¿Su papá no va a venir? Ahí anda el hombre ¿Ya anda acá a este lado? El señor de los ¿Cómo se llama su papá? Ay pues No hombre Nos dio donde encuentro Para un lado Aguas Aguas Acabamos Como les digo Voy a la raza Acá del rancho Pura gente Por acá Dentro de Tamaulipas Ahí pues A ver si no me cae el sombrero Eso es lo bonito Venir disfrutando De esta venta cabalgata Ahorita Aquí voy a mostrar En el video De las cámaras Que lo seguimos En la gente de YouTube Saluditos Y la gente de Facebook Que vamos en vivo Pues mañana recuerdo Nos vamos también por allá En mi historia de Tamaulipas Vamos a grabar por allá Los grupos ilegales En vivo El sábado El viernes Nos vemos por allá Con los cachorros De Juan Villarreal En Bustamán De Tamaulipas Y el domingo Nos vemos en Victoria Tamaulipas Vamos a grabar Pura música colombiana Nunca había grabado Música colombiana Era una fiesta Vamos a grabar Pues aquí vamos En este día lunes Empezamos Terco con los 15 años El que yo estoy tramado Con las bodas Y 15 años Andile ¿Cómo se llama él? Blas Torres Junior Andile ¿Qué está en dónde me dice? Cruz Houston 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 Texas Bueno es del estado De ahí Del municipio Es como un municipio Como aquí Pero están allá Por Houston Texas Es que estoy bien Menso para mencionar Los lugares de allá Ahorita vamos a decir Aprendida Cómo se dice Y ella va a decir Correctamente Porque tiene el acento De Estados Unidos Pues bueno Aquí estamos Ahorita nos retiramos Por aquí Falta un largo recorrido Claro pues ya llegamos Aquí estamos Ya llegamos llegando Aquí estamos A la entrada De lo que viene siendo Lucio Vásquez Conocido como Como El charquito Y mire Que compadre Que dice Que vamos llegando A su ejido Oiga ¿Eh? Sí Casi no trae caballo Me compadre ¿Eh? Es todo Es todo Ahí está Lucio Vásquez ¿Por qué le pusieron El charquito? ¿El charquito Se llama aquí? Ándale pues Miren Aquí es el lugar Yo le digo Aquí siempre nos atravesamos Puras chivas Aquí a este lado Ahí ven Aquí hay muchas chivas Por aquí Bien Eh compadre ¿Por qué vienen muy pegados? ¿Qué vienen avanzando? ¿El caballo O el macho? A ver Suéltaselo tantito Jajajaja Andil Jajajaja Jajajaja ¿Estás hablando del macho o no? Jajajaja 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 Ugo dije ¿Por qué vienen tan pegados? Nada más que vienen avanzando al macho Miren No es fácil No es un caballo Con un macho Son diferentes Miren que son más canegos Los 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 machos ¿Quién? Jajajaja 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 Chilele y cabolinos Jajajaja Jajajaja Ya se le deja Me avientan una pedrada Amigo Jajajaja 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 Jajajajaja 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 Puro artista Por allá se quedó Ahí se van a pegar Ya se van a pegar Se van a pegar Y para acá Con paritos Y pues vamos a seguirle dando Miren las pitayonas Que están por aquel lado Ahí está Pero cuando Cuando se lo regaló ¿Usted lo montó Luego casi no? Sí ¿Sí? O sea Digo O ya tenía con el tiempo Ah ok Ya cuando se lo regaló Ya estaba arrendado Sí Porque ya cuando Le subí Dije Mira Y ahorita viene Muy tranquilo Digo Usted como que Otro día Pero viene Tranquilo El caballo No se ve Que es espantadizo Se ve que es tranquilón Ah sí Ah mire No pues eso siempre Está como la degua Que yo monté Ahí en Doctor Arroyo Si no venía Con el caballo Líder Que es también Ahí del rancho Un hombre Que hay que ver Ha pasado Son mansitos Pero también son animaditos Y entre vienen Con los compañeros Que están en la casa Juntos siempre Pues eso es mejor Y pues es lo que provoca Una bonita cabalgata Miren Por ahí este Una cabalgata 100% Sí Y luego el lunes Oiga yo pensé Pues quien va a venir Nada más Brenda Y Don Blas No Viene barraza Miren Que bueno Que se dejaron cita Siempre digo Los que engalanan Siempre las cabalgatas Es la raza que acompaña Y este Pues también son parte De la fiesta De este lado Miren Como se llaman Las personas Que vienen aquí Siempre tienen Bastantes chivas aquí Siempre cuando paso Cruzan chivas Bastantes chivas Por aquí Siempre que hay Aquí De este lado Dale Dale Ya se murieron todas Ay pues Pondes Para acá Ya llegaron Lo que viene siendo Este puñado San Quinto Lucio Vásquez Todos me dicen Lo mismo Fula Que primero Se llamaba Los apoyos Les puedo decir El apodo De elegido Y después De posiciones No me pido No me había pasado Eso Pero digo Que le corto Al red Pero ya Mucha gente Lo ubica Más por el apodo Que más que por el nombre Oficial Y tú bueno Y por allá Mandando saludos A los hermanos La Estejada Está por allá En Estados Unidos Ahorita ya vamos A llegar A dar arriba Esta buena comida Rica comida Esta buena fiesta Perros No pueden faltar Las cabalgatas También Ya sube la música Por allá Adelante Ya vayamos Pues por allá Se escucha música Y me imagino Que por allá Hay fiesta Por allá Hay fiesta Y es la fiesta donde vamos a llegar Oye pues Se van a venir Varios cabalgantes Por acá Los hermanos de caballos De acá El charquito Ahí venimos Ahí venimos Ahí venimos Hoy nomás Se escucha por ahí La música De los dos primos Estacionate Para que te desvane Y aquí va llegando La festejada Brenda Acá de este lado Donde va a ser El pachangón Ya está Pura bailadora Pura bailadora Ahí por acá Otomático Vamos a ver De este lado Porque está El solazo De este lado Contra el otro Los hermanos de a caballo Que ahí nos acompañan Miren Bastante gente De a caballo Aquí estamos Ya llegamos Ya llegamos Donde va a ser Aquí la fiesta Donde va a ser La comida Aquí están Los hermanos de a caballo Van a estacionar Sus trocas Digo sus caballos Pues miren Vamos a darle Para adelante Pura bailadora Miren De este lado Pura bailadora Miren Para el rato Adios 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 Y la música De los dos primos Miren nomás Que no descansan Trabajan De lunes a domingo Todos los días Acá estamos Miren Vamos Trabajan 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahí están los mañanitos para Brenda Ahí están los mañanitos, mire ¡Suscríbete! 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 bendicioso tus amigos, tus parientes y yo 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 Y no lo digo por el amor, si me dices para ti que soy Y no se está tan feliz, eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir, no te olvides de las culpas de ordir Y no te olvides de las culpas de ordir Y no te olvides de las culpas de ordir Y he sufrido y me he quedado tonto por favor Y en la noche en que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Que me dices de mi cabeza no sales, y no lo digo por el amor Si me dices para ti que soy Y no se está tan feliz, eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir, no te olvides de las culpas de ordir Y no te olvides de las culpas de ordir Y no te olvides de las culpas de ordir lo mejor, claro que sí, para toda la familia aquí presente en nuestra música, saludemos a Mozería Maitici Miren nomás, saqué pura amigos, pura familia Miren nomás, aquí está ¿Quién es la abuelita? ¿Es la abuelita, la abuelita? Ah ok, ahorita hablamos porque no se escucha con la música Aquí estamos con la abuelita, miren Pónganse Por aquí estamos, la abuelita, miren La abuelita y acá está toda la familia Toda la familia que aún así que está aquí de ella La abuelita Miren nomás, aquí está, viene siendo la abuelita de ella Aquí estamos, a esta cámara Ahí está, a esta Celular, celular Ahí va otra, ahí va otra Abuelita, abuelita, acá Dame favor, no me trajo, no me trajo, no me trajo Para todos ustedes Entonces sí, trajo un poquito Acompañar hoy a Isabel, agradeciendo amigos y amistades que están aquí acompañando, vamos a ver nuestra música. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias!